...aquí, aquí, aquí, si se nos va si salimos a salir perdita' de ser terrible siguen excitándome yo te convenzo si vengo aquí, aquílistmos aquí ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡Cuando están los venidencias... ¡Gracias! ¡Cubanos! ¡Publica Dominicana! ¡Puerto Rico! ¡Gracias! Dicho respeto a mi gente, la primera vez delante, tanta gente diferente del mundo entero. Mi respeto a la gente de Bayamón, mi gente huelga de cagua que siempre está acompañándonos. Oiga. Sobale el pelo y mírala. Jálale el pelo que eso le gusta, sin hablarle mucho. Sobale el pelo y mírala. Sobale el pelo, ma. Jálale el pelo que eso le gusta, sin hablarle mucho. Sobale el pelo, no pañan que no se quede loco. Sobale el pelo, sacan esas cubiertas. Sobale el pelo, buscarnos donde no hay nada, ya no quiero discutir, para que seguir tratando con ilusión. Y tú ya me quieras como yo quiero, pero soy un juego. Sobale el pelo, tú me buscas venganza, ya te busco un sueño. Sobale el pelo, tú ya no quieres. Sobale el pelo, no hay nada más. Que alguien nos sentimos, que el final nadie se salva Porque hay que ganarnos así, como el verdad que me pude Quizás, a la calle con la herida y la mano, con la cara de tu tronco Me lastimó, y yo no tuve, quizás, desde el campo Fue una aventura, no nunca me dijeron la oportunidad Me acuerdo que así se volví a llorar, sentí de ser sin la casa de esta vallada La pena más amarga me volvió, quise saber llorar Me dejé la más fatal, hasta que sea fatal, antes que no hasta quise lo que dejó Vivir de mi felicidad Y si Dios no sabe tonto, se enamoraste De ese sentimiento Amar es una esforza de un beso Y a nadie se promete más allá del tiempo Nadie cree en lo eterno Y amar fuera por eso, hoy no tuvimos que ser igual Quizás, amante a quien no debiste amar Toma tu presión, tu atal Me lastimaron, eso me hizo mal Y yo no tuve, quizás, desde el campo no se amó de verdad Con la aventura fue mi nada más Es lo que perdieron, sin la oportunidad Y yo no tuve, quizás, por favor Y yo no tuve, quizás, por favor Y yo no tuve, quizás, por favor I love you